Voy a ponerle este video aquí que me pareció interesante, me lo mandó Mayra, un besote Mayra. ¿Y quién hizo Patri y Vida? O sea, yo te digo a ti, ¿quién hizo Patri y Vida? Esto es una manera tan superficial de ver Patri y Vida. Sinceramente, yo no sé quién es este tipo, yo lo he visto otras veces en las redes sociales. Patri y Vida va más allá del rostro de los artistas, porque cuando tú me dices Patri y Vida a mí, en lo que menos yo pienso es en DCM Bueno. En lo que menos pienso es en DCM Bueno. Tú me dices Patri y Vida a mí y yo veo a todo un pueblo gritándolo, pero es que es necesario atacar todo, todo de Patri y Vida. Ya que hay tremendos chismes entre ellos, ya que hay tremendos desastres, ahora viene la gente a hacer leña a las bocaídas. Víjate, eso no falla. Eso no falla. Qué Patri y Vida que estás hablando, Patri y Vida. Claro que tiene que ser el rostro de los artistas, porque fueron los que lo hicieron. Artista en Cuba de élite, de primera línea, había que ser un cingado perro al servicio de la dictadura, porque si usted no es un hijo de puta en Cuba, trabajando en lo que es la televisión, usted no asoma ni un dedo por ahí. ¿Eso qué tiene que ver? Por una cámara, usted no lo conoce nadie. Es decir que en Cuba, para tú ser artista y poder salir en escena, vamos a ponerlo así, tiene que ser un hijo de puta. En Cuba, para ser un deportista de alto rendimiento, hay que ser tremendo perro, cingado y tremendo perro, hijo de puta. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso depende del deporte, porque yo fui atleta de alto rendimiento y nunca fui a ningún lugar. Es verdad que a mí no me dejaban salir, pero tengo compañeros que no se metían en temas políticos, simplemente no se metían y sí podían salir. Y casi todos estaban en el exilio, estaban contra la dictadura. Entonces las cosas no se pueden ver tan blanca y tan negra. Aquí es responsabilidad para quien la lleve. No puedes decir, es que estás diciendo una cosa que es mentira. Este tipo no tiene ni puñetera idea de cómo se mueve el deporte en Cuba. Claro, para tú ser un bolseador, ir a una Olimpiada, lógicamente si tú vas a una Olimpiada, te obligan a ser del Partido Comunista de Cuba. Es obligado, pero muchos atletas de alto rendimiento no lo son, porque yo no lo era y era atleta de alto rendimiento. En Cuba, para ser un músico de alto rendimiento, para ser un músico de los que asoman el rostro en la televisión, hay que ser tremendo perro, tremendo descarado, tremendo hijo de puta y tremendo HP. Y esas son las gente que más gritan patria y vida y esas son las gente que ponen el rostro aquí en el exilio, está cacareando como papagayo. Patria y vida. ¿Quiénes son en realidad los que dicen patria y vida? Patria y vida lo dicen todo el mundo. Pero a ver, ¿qué tú quieres? ¿Que esa gente no hubiesen hecho patria y vida? Porque si vamos a la lógica de este señor, patria y vida nunca hubiese existido. Los artistas nunca hubiesen hablado. Nadie, 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 nadie hubiese cambiado nunca su punto de vista con respecto a la dictadura cubana. Todos aquellos que tuvieron miedo en Cuba y no hicieron nada, ahora mismo estarían sin hacer nada. Todos los que están aquí en el chat que no dijeron nunca, ni abajo Fidel, en el baño ahí, en el oído, se lo dijeron a sí mismo, estuvieran ahora mismo en otra historia. Entonces esto es tratar de minimizarnos. Este tipo me parece un asco. Todos fueron unos cingados. Todo, todo el que estuvo en la televisión cubana. Ponte a pensar que mira, ponte a pensar que patria y vida, fíjate tú, patria y vida tiene a dos personajes, a tres personajes. Muy importante. Dos de ellos están presos. Uno es Michael Olson y el otro es Luis Manuel Lótero Alcántara, que no cantó, pero fue parte de la imagen de patria y vida. Entonces, cuando tú arremetes contra patria y vida de esta manera, tú estás arremetiendo contra esa gente también. El funky es el otro, que tampoco fue, ni salió en la televisión, ni era oficialista, ni era nada de eso. Y el funky es el rostro de patria y vida. Te gusta más o menos, te cuadra o no te cuadra. Y es un tipo que no para todavía de denunciar la dictadura cubana y es ganador de un Grammy. No tiene necesidad de eso, se pudo haber olvidado, como han hecho la mayoría de los activistas. La mayoría de los activistas, subditos esos que habían en Cuba, han salido para sus países y de vez en cuando ponen un post en Facebook. Ya, se olvidaron de Cuba, porque cuando se dieron cuenta que tenían que trabajar, ahí mismo dejaron a Cuba al lado. ...que salió por el canal CIS y por el telereverde cochino eso. Fue un eshue puta, ustedes lo saben bien todos. A ver una cosa, un momentico, a ver si alguien me ha llegado acá. Después sigo con el ataque de histeria de este señor. A ver, no, no, voy a seguir entonces con el ataque de histeria del señor, pues imagínate. Jotero, un coquiñongo, Carlucho, Robertico, la mierda, Antolín, el pichón, la resingá, su madre, todo el mundo fue, todos fueron unos cingajos. Ustedes lo saben que todos fueron unos cingajos. Decirle que todos fueron unos oportunistas. Pero que tú hayas sido un oportunista, mucha gente se montó en el tren, la mayoría de los cubanos. Tú no puedes decir que todos son unos cingajos, son unos oportunistas. Han sido unos desvergonzados, una pila, sí, pero no son unos cingajos, porque Carlucho no le cayó a golpe a nadie. Y Antolín, el pichón, tampoco reprimió ni nada de eso. Y tú no puedes ahora, imagínate tú, si no vas a tener que linchar el día de mañana Cuba entera. Es que esto es absurdo, ¿sere? ¿Qué razonamiento más irónico? Vienen aquí gente de zona, la misma mierda, todos los reguetoneros, esto es una partida de cingajos, todo. Y eso es lo que hizo el patrio de vida, ustedes son unos cingajos. Ustedes son unos cingajos, todo. Por lo menos están diciendo patrio de vida y no están diciendo que tú eres un cingao, como te estoy diciendo yo a ti. Que te estás dedicando a hablar mal de todo el que tuvo algo que ver, de todo el que hizo silencio. Es que esto es ilógico. El que se crea a este tipo de gente, señores, de verdad que se está dejando comer el coco, porque el objetivo de esta gente es bajarte la autoestima, es meter frenos. Es meter frenos, porque imagínate tú, cada una gente en Cuba que trabaja en una fábrica de leche, escucha a este tipo. Mira qué le pasa por la cabeza, dice, no, si los que están allá vienen peor que esto. Porque yo, para trabajar en la fábrica de leche, tuve que decir, ir al primero de mayo y ir a votar. Imagínate tú, si es así con los que están haciendo, imagínate tú conmigo, que no he hecho que el 11J me quede en la casa. ¿Tú crees que ese 25 de septiembre va a salir? Hazme el favor, estos son frenos. Hay vida es una falsa, y es una mierda, y es por eso que yo no me he parado más en mis videos ahí. ¿Tú me entiendes? O poco, poco me ha ido saliendo, tú sabes por qué. Porque yo no quiero. Yo le voy a decir como le dijo, como le dijo Golbacho a Raúl, cuando este fue a buscar ayuda en el 89, si los americanos intervenían. Yo no voy a viajar 10.000 kilómetros para que me escupan la cara. Eso es lo que pasa, y por eso aquella mierda nunca se va a caer. Porque esto está lleno de traidores, esto está lleno de mierda. Ahora todos son traidores. Siempre han pasado hambre, siguen pasando hambre en Cuba. Y los testaferros, los cingados, los que dieron palo, los que tiraron huevos, los que cayeron a palo a la gente en el maleconazo, los que dieron palo a la gente en julio. Las protestas estas, también son unos, todos están aquí. Todos entraron por la frontera, ahora dicen patria y vida. Ustedes son unos cingados. Aquí los hay, aquí los hay hasta boina negra de eso. Que eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo antes. Que eso también es verdad. A ver, René Iaco, gracias por hacerte miembro del canal, mi hermano. Lo aprecio un montón. Bueno, yo creo que ya había sido miembro en algún momento. Te lo agradezco de todo corazón, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo, mi hermano. Represores, cingados, aquí lo hay gritando patria y vida. Estamos hasta el techo, estamos hasta los cojones de tantos jueputas que están metidos acá adentro diciendo patria y vida. Para mí, patria y vida es una pinga y patria y vida es una falsa. Y el día que aparezca un tipo con cojones, el día que aparezca un tipo con la pinga del tamaño de Posada Carriles o de Mascanosa, entonces pueden contar con este negro. Porque si se va a tumbar, que se tumbe. Pero no voy a estar haciendo el papel de maricón de estarle llenando los bolsillos de dinero a ningún cingado. Yo me reciengo en patria y vida y me reciengo en toda esa pinga. Esa es la respuesta que tú querías que yo te diera. Esa es la que te estoy dando, maricón. Bye. Mira, estos seres, qué clase cubano es este. Ay, aquí hay cosas más grandes. Mira, ojalá, ojalá llegue este video a Michael el día de mañana cuando Michael tenga, para que cuando Michael esté en los Estados Unidos esté libre. Mire, ojalá y le llegue ese videíto a Michael para que te diga lo que tú te mereces. Falta el respeto, ¿qué? Este tipo de gente, hacerle, yo no sé, sinceramente, yo no sé si ellos son agentes de la seguridad del Estado o son tan estúpidos y tan comemierdas que hacen el verdadero trabajo de agentón. Porque coger a un tipo que supuestamente es disidente para esto, de verdad que tú me dices a mí, de verdad que yo digo, ay, Dios mío. Como nos falta por madurar así. Y yo soy un chamaco, serio. Yo tengo 31 años y yo no tengo ni la más mínima idea de nada, bro. Pero yo estas imbecilidades no me las dejo colar, pero ni de broma. No, no.